Novena en honor a Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás Introducción Tercera y última parte Mensajes sobre la medalla 2 de diciembre de 1984 Debes hacer acuñar una medalla Con mi imagen de la Advocación del Rosario de San Nicolás Y en el reverso, la Santísima Trinidad con siete estrellas 25 de septiembre de 1985 Hija mía, te diría el significado de las siete estrellas Son siete gracias que mi Hijo Jesucristo Concederá a quien la lleve sobre su pecho Alabado sea el Señor 5 de marzo de 1986 Hija mía, encárgate de que se haga un escapulario Que sea de color blanco Ya que el blanco es el símbolo de la pureza Mi imagen llevará los colores celeste y rosado Este escapulario deberá ser destinado a los enfermos del cuerpo y del alma Y lo llevará a aquel que realmente sienta esa necesidad en su corazón Porque con el escapulario irá el compromiso de orar a María del Rosario Este pedido mío apremia Amén Mensajes preferidos de Jesús 3 de febrero de 1985 Hija, quiero que sepas el porqué de la imagen con el niño y el rosario El niño significa pureza y nueva vida Ya que, Jesús niño, es el renacer a la vida Es la fuente salvadora de toda alma sedienta El rosario lo estoy ofreciendo como consuelo Para que, rezando el santo rosario Vuelques todos tus dolores, tus necesidades y súplicas Como madre, los escucho, queridos hijos Grande es mi amor por ustedes Hoy me dice la Virgen Cómo era Jesús desde que era pequeño Te diré A los tres años tenía ya una gran inteligencia Tenía el entendimiento que Dios Padre le daba Creció sabiendo que Él era Hijo de Dios Fue siempre muy callado Siempre estaba meditando Mas cuando hablaba Lo hacía con humildad y una gran sabiduría La gran sabiduría de Dios Hija, así era mi amado Hijo en la Tierra Fue el más fiel predicador y pastor del rebaño de su Padre Amén 6 de agosto de 1985 Hija mía, quiero contarte algo más sobre Jesús y esta madre que tanto padeció por Él Algo de su niñez Hija, mis pechos lo amamantaron Mis brazos lo acunaron Mis labios pronunciaban palabras que contenían mucho amor a Dios Su padre, mi esposo José, le tenía un entrañable amor Te diría que lo quería como a su verdadero hijo Los dos amábamos y respetábamos a nuestro querido Jesús Mas mi temor crecía a medida que pasaba el tiempo Él me consolaba diciendo Madre, estoy en el camino que me trazó mi padre Pasaré por aquello que Él me mande y se hará su voluntad Hija, Jesús se entregó por el mundo para salvarlo Ahora, Él llama al mundo para que medite, para que no se condene Y en Dios, halle la vida que Dios promete Amén 11 de septiembre de 1986 Hija, hoy te diré algo de Jesús cuando tenía 12 años de edad Edad en que fue presentado en el templo Tenía la inocencia de niño Y ya se reflejaba el amor hacia todo lo creado por el Todopoderoso En sus sensatas y sabias palabras Se podía percibir la sabiduría Con José, mi esposo, solíamos quedarnos horas Escuchándolo hablar lo que Él con mucho amor nos decía Una de las tantas frases que nos dijo Jesús Vida nueva para el alma nueva Mucha sangre correrá para que esto se haga realidad Mi hijo supo siempre el padecimiento que lo esperaba Que el cristiano sepa reflexionar cuanto te he dicho Son palabras de la Madre de Jesucristo Amén Amén 2 de febrero de 1987 Festividad de la presentación del Señor Hijos míos, vivan conmigo este día Experimenten en sus corazones El gozo de sentirse muy cerca de Jesús Sientan ustedes también el amor a Jesús Vayan con Él en brazos de su madre Cuando fue llevado al templo Déjense encontrar por mí Déjense conducir por mí Déjense purificar por mí Bendito sea el Santísimo 17 de febrero de 1987 Es tan hermoso, hija mía Todo lo que se refiere a mi hijo Cristo el Salvador Muy despacio te lo he de ir revelando Cuántas maravillas encierra su vida espiritual Porque así vivió En oración En continua comunicación con su padre Aunque Él era Dios mismo Se sacrificaba por su padre Jesús hacía grandes ayunos Y pasaba largas horas en oración En sucesivas meditaciones Otros momentos Los dedicaba con gran amor Al prójimo Hija Él desde siempre amó a las almas Tanto Que se vio por ellas Y me encargó para siempre El cuidado de sus queridas almas Alabado sea mi amado hijo 12 de mayo de 1987 Gladys Nuevamente te hablaré de Jesús Mi hijo, estando en la tierra Vivió solamente las cosas del cielo Nada material lo apegó A las cosas de la tierra Sabía, sí Que tenía que vivir su tiempo Junto a los hombres Y fueron sus últimos años Los que dedicó enteramente A ser pastor A juntar el rebaño de Dios Su padre Es necesario que aquellos Los que no han comprendido todavía La importancia que tiene El rebaño del Señor Comprendan el valor De la unión De ese rebaño Tan querido por mi hijo Cada vez Deberá ser más numeroso Y más fuerte De esta manera Nada podrá debilitarlo Hablo claramente a mis hijos El Señor Quiere recobrar su rebaño Amén Amén 5 de agosto de 1988 La hija Cada hora que pasa Más necesaria es mi presencia Para los hombres Esta madre Mucho se preocupa por sus hijos Así fue mi preocupación Cuando Jesús era pequeño Era por mí Cuidado en extremo No me separaba de él Y no se separaba él de mí Era amado por José Y por mí Con dulcísimo amor Ya siendo grande Mucho tiempo pasaba Sin regresar a mi lado Su techo eran las estrellas Sus rodillas Su almohada No le importaban Las preocupaciones Nada le preocupaba Excepto transmitir La promesa del Padre El mismo Jesús Recorría caminos Tratando de llegar A los corazones De convertir almas Hoy es la madre Que desciende del cielo Para convertir a las almas Hoy es el corazón De la madre El que protege a los hijos Es el corazón De la madre El que amó Y quiere ser amado Junto al corazón De Jesús Bendito sea el Salvador 7 de enero de 1990 Gladys Tu alma vive De mi sustento Te alimentas De lo que te doy Te diré Cuando nació Jesús Tiempo después Vinieron a adorarlo Los reyes Luego sucedió La huida a Egipto Muchos padecimos Ya que estábamos Carentes de alimentos Y de abrigos El niño contaba Con solo 14 meses De edad Y mucho cuidábamos De él José y yo Porque sabíamos Que atentaban Contra Jesús Nunca dejó De reinar la paz En nuestros corazones Pero solo volvió La tranquilidad Cuando volvimos A Nazaret Nada nos pesaba Ya que la gracia De Dios Estaba con nosotros Bendito y alabado Sea él Fin Apóstoles De su amor